Ayer empezó la... o sea, ayer se hizo la cuarta reunión de capacitación para lo que son los técnicos que están trabajando con el programa de... programa de censo para los yerbateros. Ayer se hizo la cuarta capacitación, se le entregó la tablet a los... a los técnicos, se le dio la capacitación sobre cómo usar, cómo bajar esos puntos, ir a las parcelas, bajar los puntos georreferenciales. El primero que se va a hacer en el país, esto, nunca se había hecho un censo de los yerbales. Sí se había hecho en su momento, se había hecho, pero no en forma ya como hoy día digitalizado y así por puntos georreferencial. Y hoy empieza el censo de los yerbateros, ¿verdad? El sueño, digamos, de los productores de Hoja Verde que habían cerrado la ruta, de que... ¿Por qué el censo? Parece que no va a ser una solución muy grande, pero con el censo nosotros vamos a saber con qué cantidad de hectáreas cuenta el departamento de Itapúa, cuántas personas producen hierba acá. Para hablar, o sea, el ministro nos ha pedido también que nos organicemos, está en su justa razón, en el sentido de saber, nosotros queremos recuperación de yerbales de repente, ¿verdad? Con abono verde o con abono base, con cala agrícola. Y para cuántas hectáreas necesitan. Y nosotros no contamos con los datos exactos de eso, ¿verdad? No quiero decir que este censo va a ser el 100%, pero vamos a llegar a más del 90%, por lo mínimo, ¿verdad? De saber la real dimensión que tenemos acá en el departamento de Itapúa. Somos uno de los departamentos que... mayores productores de Hoja Verde, de lo que es la yerba mate, junto con Alto Paraná. Caguazú, Guairá también producen, pero somos... Itapúa es el mayor. Entonces, tenemos que organizarnos. Lo que se empieza a hacer hoy es algo de que los técnicos del Ministerio de Agricultura, del DEAC, técnico del IPTA, del INFONA, del Ministerio de Industria y Comercio, CENAVE, y de todo lo que comprende el sistema, van a estar recorriendo con los técnicos de la municipalidad y la gobernación, haciendo el censo, ¿verdad? En las diferentes parcelas, ¿verdad? Van a ir a... Les pido aprovechando los medios, ¿verdad? Que la gente también se acerque a su municipalidad o a su, digamos que, a la DEAC, porque también ellos están capacitando, están capacitados para eso, para ir a mostrarles dónde es su parcela. Se trabaja con un listado, ¿verdad? Que de repente las yerbateras, los centros de acopio, digamos que las cooperativas nos han dado, ¿verdad? O las empresas privadas, ¿verdad? Tal, así como Pajarito, Yerba Selecta, Colón. Se trabaja entonces con sus socios, pero hay muchos... Había inconvenientes por el hecho de que de repente los socios le venden a copiadores, entonces los copiadores figuran como productores. O sea, ahí es lo que estaba nuestro problema número uno, ¿verdad? Entonces hoy día, al censar parcelas por parcelas, llevar la cantidad exacta de productores realmente, entonces aprovechando la oportunidad que... El espacio, ¿verdad? De decirle a la gente que se acerque, porque este tiene que ser un trabajo en conjunto, entre todo, ¿verdad? Que la gente se acerque y pueda no llevarle, sino que de repente atenderle al técnico que le está viniendo a censar, ¿verdad? Son 10 preguntas que le hace, ¿verdad? Su nombre, su número de teléfono, de dirección, número de célula, se marca el punto porque son tablas, ¿verdad? Que se marcan los puntos y eso va a hacer que nosotros podamos sacar la cantidad exacta o mínimamente exacta de productores de hierbas acá del departamento de Itapúa. Saber con qué contamos, poder pelear precios, poder pelear mercado. Entonces hoy empieza un sueño, vamos a decir, realmente para lo que son los productores hierbasteros del departamento de Itapúa. Ayer hemos hablado con ellos, ¿verdad? Ellos también se han acercado, las personas que estaban haciendo la huelga en la ruta, los que han cerrado la ruta, se han acercado y realmente muy felices estaban porque es algo que ellos habían pedido con anterioridad, ¿verdad? Justamente mañana jueves, disculpe, el jueves tenemos una reunión acá, justamente acá en el ZUN, con los, todo lo que son empresarios hierbasteros, de repente dueños de silos, dueños del centro de acopio, secaderos y productores de hoja verde. Acá a las 2 de la tarde van a estar viniendo todo lo que son la parte de producción de hierba, ¿verdad? Tenemos que solucionar eso, tenemos que procurar de repente de, como decía, de pasar un poco ya de grado porque siempre, cada año tenemos el cierre de ruta, cada año hay de repente problemas por los precios. Por eso ahora el jueves va a venir el ministro y se va a estar hablando justamente de eso, de que se tiene que respetar eso, ¿verdad? Respetar el precio que se había pactado. ¡Gracias!